1, 2, 3 Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy aquí con mi asistente Shashuf que también es mi peruquero y ahí se dan cuenta que no trabaja con mucha atención y me va a ayudar a explicarles cómo hacer el pico de tucán entonces ya lo deben tener así coloreado yo he coloreado el pico del Arasari Oreja Castaña que también es un tipo de tucán se llama la familia Ranfastidos es la palabra para los científicos y hoy aprendí que Bolivia es el país que tiene el mayor número de especies de esta familia entonces felicidades Bolivia entonces, ¿por qué yo he hecho esto? porque vive en el jardín y lo veo seguido y que tiene un pico muy bonito pero tal vez eligieron otro entonces tienen su pedazo así de papel una cosa que hay que fijarse es tiene que estar suelto aquí ahí son tres partes, ¿sí? sobre el azul no cortamos pero ahí son tres pedazos sueltos ¿ok? bueno, primero lo que vamos a hacer es doblar sobre la línea negra primero entonces, ven ahí voy a doblar otra vez sobre la línea negra y así intentando que sea linda la línea y voy a hacer igual del otro lado uno, dos, tres, cuatro listo una vez que eso es hecho voy a doblar sobre lo azul ahí aquí y aquí y ahora estoy listo para el pegamento asistente el pegamento ya, no me quiere ayudar listo entonces, ¿dónde vamos a poner el pegamento? en estas partes de arriba del pico a todas aquí tiro de abajo sobre la parte a la extremidad dejamos esta parte donde es escrito no cortar libre de pegamento aquí y ahora llega el momento de la verdad entonces se puede empezar con el pico con la punta ahí sin apretar mucho porque vamos a tener que armar bien y ahí entonces cuando tengo la posición ahí sí puedo apretar más ahí apretó la punta y me voy a ayudar de un lápiz para la parte de adentro cuando estoy en posición ahí voy a poner el lápiz uno dos la última parte con mi dedo y tres entonces ya está armado mi pico de tucán ven y después les muestro cómo finalizar gracias gracias y y y y